No sé cómo puedo expresar, cómo puedo contar, cómo puedo decir. No sé ni por dónde empezar, hay tanto que decir que no sé comenzar. Te vi y el mundo se paró, una luz vi brillar, nada más importó. Así nuestra historia empezó al rozarnos la piel con nuestro corazón. No sé qué pude ver en ti, si tu risa o tu voz o tu forma de ser. Tu piel de suave marfil o tus ojos que son del color de la mar. No sé cómo puedo explicar todo lo que sentí desde aquella vez. Al ver tu sonrisa brillar, todo toma su sed y me pongo a cantar. Te quiero porque te quiero, no tengo más explicación. Tus ojos, tu risa, tu cuerpo, el cielo ese día me lo hicieron ver. Yo no sé ni cómo explicarlo, te quiero mi vida y no hay más por qué. Sin tu mirar no sé vivir. Sin ti mi amor, sin ti mi bien. Sin ti nada tiene sentido, sin ti vida mía, no sé lo que hacer. Yo no sé ni cómo explicarlo, te quiero mi vida y no hay más por qué. Y no hay más por qué. Y no hay más por qué.